En Benavente, importante nudo de comunicaciones al norte de la provincia de Zamora, se ha inaugurado un nuevo parador de turismo emplazado en el antiguo castillo de los condes, cuya torre del homenaje sale al encuentro del viajero. La fortaleza, convenientemente restaurada, ha recuperado su primitivo esplendor. Un retrato de don Juan Francisco Pimentel, décimo conde de Benavente, preside el actual vestíbulo. El interior de la torre, en cuya parte baja se ha instalado una taberna típica, conserva su aspecto medieval. Próximo a ella, se encuentra el comedor, cuya ambientación ha sido también muy cuidada. Bellos tapices adornan el salón de ceremonia situado en la parte alta de la torre del homenaje, coronada por un sorprendente artesonado. Antiguas piezas de cerámica, encontradas en las excavaciones, adornan diversos rincones de la fortaleza. En las habitaciones, como en el resto de las modernas dependencias, se ha procurado conjugar ambientación y confort. Desde las ventanas y balcones del Parador, las vistas son magníficas, y animan al turista a visitar la ciudad, dotada de bellos y antiguos monumentos, como esta iglesia de San Juan del Mercado, con una maravillosa portada gótica. O el templo románico de Santa María de Azoque, fundado por el rey Fernando II de León. Arte, paisaje, historia, confort, y hasta el posible espectáculo inesperado de una sencilla boda como esta, son alicientes más que sobrados para detenerse en Benavente, ciudad clave en las rutas que conducen al noroeste español.